La Organización de las Naciones Unidas La Organización de las Naciones Unidas La Organización de las Naciones Unidas Ahorita nos han dado ahí víveres, ropa, agua y a los niños, bebés también les dejan pañales, leche, todo lo necesario Muy agradecida, contenta porque la ayuda ha llegado y muy feliz, no me queda más decir muchas gracias a nuestro señor vicepresidente Muy agradecida, decir gracias, gracias por todo, no solamente por mí sino para toda la ciudadanía Yo me siento muy agradecida porque la verdad mi casita también se cayó y gracias al vicepresidente, estamos muy agradecidas porque nos ha llegado la ayuda Ante todo muy agradecidas con el vicepresidente por la ayuda que nos están brindando y eternamente agradecidos ya que se han acordado de nosotros que necesitamos ayuda acá con todo esto que ha pasado aquí en lo que es Manaví Hasta aquí estamos contentos porque estamos agradecidos porque no ha habido trabajo, entonces estamos contentos con la ayuda que nos ha dado el presidente de la república y el vicepresidente de la república también Desde el cantón Sucre, provincia de Manaví, informe Ciudadano, La Patria Grande